Amigos, pues aquí nos encontramos en San Mateo, todavía un poquito antes de la misa. Por acá tenemos a la señora Martina. A ver, por ahí, ¿dustas mandar algún saludito? A ver, por aquí la señora Enriqueta Pacheco nos va a enviar un saludo. Hola, buenas tardes a todo público en general, a toda persona que nos está viendo. Les invitamos que se vengan a comer enchiladas aquí en la danza de la Santa Cruz, el barrio de la Cruz. Hoy que se festeja aquí el santo de San Isidro Labrador, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos? Invitándoles que pasen a las enchiladas. Tenemos también raspas, tenemos agua fresca, agua de sandía regalada para toda persona que guste. Pasar por un vasito, exacto, regalada. Saludos a todos. Los esperamos, ¿a los que no pudieron venir hoy? Los esperamos aquí para el próximo año, ¿sale? Primero Dios. Aquí de la señora Enriqueta Pacheco. Hasta luego. Adiós. Les voy a mandar un saludo para todas mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, a toda mi familia. Espero que estén bien, que Dios los bendiga a todos y que los queremos mucho. Que se vengan a las enchiladas. Sí, no, bien, ricas. Están muy ricas y no están caras. No, no, no. Y los usas, son únicos. Los usas, sí, claro que sí. Y aquí estamos echándole ganas. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por acá andamos. Igual. ¿Quieres una agüita? Por aquí que nos regale una agüita. Aquí la señora Enriqueta. ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu caballo? ¿Qué es tu caballo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acá Creo que van a echar un mensajito por aquí A ver Para el canal A ver Luciano Mi nombre es Luciano Romero Y quiero mandarnos un saludo Para toda la gente ya de Houston, Texas Andamos aquí en San Mateo divirtiéndonos un poquito Verdad Y aquí vamos a andar otra semanita a lo mejor Para mandar saludos para allá de nuevo otra vez Gracias Por allá a sus hermanas Un saludo para mis hermanas allá de Chicago Para mi hermano allá en Alabama también A ver cuándo Se da la vuelta para acá, cuando él pueda A que es Lucita, Mónica A Lucita, Mónica Yadira Me faltó una Eber Romero también que está allá Y este Son mis hermanas allá de Chicago A todas ellas Gracias Usted no, ándele Y yo que les voy a decir Este Perdón Pues también es de aquí pero viene de afuera Lo que pasa es que ya Nosotros estamos viniendo más seguido Y hace Estamos hablando que en Semana Santa Por aquí andábamos En las fiestas de Semana Santa Y nos dijeron que Pues era el día de la danza Y nos vinimos otra vez Bueno, se pudo verdad Y aquí andamos Y ya nos animamos Hicimos ahí unas aguas frescas Para regalarle a la gente No pues muchas gracias Ya nos tocó aquí también Una agüita Aquí su hermana Enriqueta Nos dio un vasito Sí, pues la idea es participar Con la gente aquí del pueblo Debería ser Sentirnos parte del pueblo Y participar con lo que se pueda Bueno, pues claro Y luego más Usted hijo de Don Senaido Pacheco Mis respetos para él O sea Ah, muchas gracias Y pues ya La gente que nos ha visto Algunas veces Saben que en septiembre En abril Casi siempre Los últimos años Aquí hemos andado Pues haciendo Ambiente Con las fiestas De la familia Sus convivios De hecho me ha tocado Venir al convivio Y muy bonito Todo muy organizado No, muchas gracias Y lo hacemos Con el afán De que la gente Se divierta Pero el propósito principal Es reunir a la familia Y cuando digo familia Me refiero A la familia Pacheco Que es muy amplia Y muy extensa Entonces Pues a la familia Pacheco Y a todos los amigos De la familia Entonces Sí se reúne Algo de gente Y eso es lo que nos gusta Que la gente Nos acompañe Cada vez que se pueda Obviamente Bueno Pero muchas gracias A ver José Mira Yo pensé que ya se le habían Acabado todo el rollo No, no Nada de eso ¿Ya saludaste a mi hermano Humberto? No Saludes para Humberto Este Yo sé que está ansioso Por venir para acá Ojalá y sea pronto A lo mejor un año O dos Y Pacuco también Que no vino A Yolanda Que aunque dice Que a veces Le importa o no le importa Venir Cuando vea los videos Se va a quedar Con las ganas Se va a poner Bien Más de rato Se va a poner mejor Este Saludos para los primos Que tampoco los miro Los de Chicago Los de mi tío Natalio Y Yo sé que mucha gente Está pendiente De todos los videos De aquí Y Les invitamos Que vengan Porque necesitamos Ser más Para que cada vez Sea más alegre Estas fiestas Y Pues nada No queda más que invitar Y Y aquí los esperamos Gracias Muchas gracias Adiós a todos Hola 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 Pues aquí Ahorita ya va a iniciar La misa Aquí de la Santa Cruz Del barrio de la Cruz Ahorita ya en unos momentos Hoy 15 de mayo Que se celebra A San Isidro Labrador Hola ¿Cómo está? Mira pues vamos a comenzar Nuestra Santa Mesa Está sentado Se pueden de pie Que gozo se llenó Mi corazón Cuando escuche Una voz Irémos A la casa Del Señor Nos caminos Juzgaron Nuestros pies Llevándonos Que gozo se llenó Que gozo se llenó Mi corazón Cuando escuche Una voz Irémos A la casa Del Señor Buenas tardes Estamos en el mes de mayo Celebramos la Santa Cruz Celebramos a las Madres Celebramos a San Isidro Como en esta ocasión Hay varias intenciones Celebramos obviamente A la Madre A la Madre del Cielo La Virgen María Hay varias intenciones Un momento Voy a pronunciarlas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la Vida Que ha resultado a Jesucristo Rompiendo las maduras De la muerte Esté con todos ustedes En el nombre del Padre El repitimiento De sus pecados Y digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y ustedes hermanos Que te serán por mí El Dios Todopoderoso Que es bueno El Hijo de Misericordia Entonces tenga piedad Perdona los pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor Ten piedad Ten piedad Ven mí Ten piedad Señor Porque a ti Te ofendí Cristo Ten piedad Cristo, perdóname, Cristo, te empiega, Cristo, perdóname. Señor, te empiega, te empiega, de mí, te empiega, Señor, porque a ti me ofrendí. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos, Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los que puedan, tengan, se sientan. La familia de Juan y Toño Arias, para la Santa Cruz y el Señor San Isidro. También por la familia que hoy toma el Día de las Flores. La familia de Esther Rialzola. También por Lady Diana Figueroa Fernández, por el Sería del Maestro. Y los difuntos, Isidro Carranza y María del Refugio Arias, que Isidro cumpliría hoy años. Adelina Zavala Colón, Sara Vázquez Reséndez, que también estaría cumpliendo años. Y Jonathan Pérez Robles. Y por cada una de nuestras intenciones. El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Y cantaré Aleluya, 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 Gloria a Dios. Y cantaré Aleluya, 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 Aleluya. San José Obrero. ¿Por qué Obrero? Porque su oficio, su trabajo fue el del carpintero, la carpintería. El trabajo hermoso de la carpintería. Todos son hermosos. Son buenos. José Obrero. Hoy, a los quince días, recordamos, hoy celebramos a San Isidro. Primeramente, José, el Evangelio no dice los apellidos o el apellido de José. ¿Qué tal si se llamaría José García de Nazaret? No tenía, no aparece, pues, el apellido. El de Isidro, tampoco. Isidro Labrador, porque también es su oficio labrar la tierra, trabajar la tierra. Español. Ahí le llaman a Isidro. Isidro Español. Nacido en el año 1082 y murió en el 1172. 90 años. Pero, ¿cuál sería el apellido de Isidro? ¿Quién sabe? ¿Qué tal si tendría otro apellido? Labrador, pues. ¿Qué tal si le ponemos Obrador? Que más o menos va, se parece, ¿verdad? O San José Obrador. Bueno, a lo mejor ya el apellido Obrador lo conocemos hasta por donde sabe, donde más, ¿verdad? Y lo soñamos. José, pues, el trabajador. E Isidro, el también labrador. Se hablaba en aquel día primero, pues, del trabajo. Pero yo quisiera que, este, no sé si pusieron mucha atención a la oración primera que hicimos al comenzar la misa. Y si no, pues, a veces estamos tan distraídos, pensando en otras cosas, que seguirá dentro de un momento. Bueno, les diré otra vez la oración. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro, le ponemos Labrador. Señor, nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Sencillez y humildad de Isidro. Unidos en la fe que nos salva, confiando en el amor de Dios nuestro Padre, oremos diciendo, por interacción de San Isidro, Escúchanos, Señor, para que los cristianos seamos siempre como Jesús, portadores de amor, de misericordia, de esperanza, oremos. Para que los que no conocen a Jesucristo puedan descubrir la vida renovada que Él nos da, oremos. Para que nuestros gobernantes y los de todos los países actúen con verdadero espíritu de servicio, oremos. Escúchanos, Señor, para que los que sufren sientan la fuerza de Dios que los acompaña en su dolor, oremos. Por nuestros familiares y amigos, vivos y difuntos, ausentes y presentes, oremos. Por los que no tienen trabajo para que le puedan encontrar digno y estable, oremos. Por una lluvia abundante y la posibilidad en las cosechas y ganados, oremos. Para que los moribundos se acerquen al momento definitivo con la esperanza en la vida nueva que Jesús les ofrece en su reino, oremos. Por cada una de nuestras necesidades espirituales y materiales, oremos. Escucha, Señor Jesús, nuestra oración, y ven a salvarnos. Tú crees y reinas por los siglos de los siglos. Puedes. 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 San Isidro, Labrador. Concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es deber nuestro glorificarte Padre Santo y darte gracias porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos. Ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo. Ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes. Para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo nuestro Señor. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Isidro y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de la conciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu serido el Papa Francisco a nuestro obispo Sigefredo a Loren Episcopal presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los eos y súplicas de esta familia estas familias, estas personas que has congregado en tu presencia en esta tarde, en este lugar con fe, alegría y devoción te pedimos por la familia de Juan de Juan y Toño Arias te dan gracias a Santa Cruz a San Isidro Labrador también por Lady Diana Figueroa Fernández Díaz el Maestro de Ester de Alzola y familia que hoy toma este este día a la Virgen María Día de las Flores por cada una de nuestras unidades de nuestras intenciones reúnen todo a todos tus hijos dispersos por Adelina Zavala Colón y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como trabajaban los apóstoles y aquellos discípulos escuchamos en la primera lectura de hoy de un lugar para otro andaban trabajando no andaban de obradores de labradores andaban trabajando en la viña del Señor llevando el Evangelio convirtiendo gente Lidia ahí está una mujer Lidia bueno pues ojalá que seamos parte de ese grupo interesado en trabajar por la viña del Señor vamos a cantar juntos la oración que nuestro Maestro Jesús nos enseñó Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos 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 abranse tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos soprende no nos dejes caer en la tentación vamos a cantar Si Padre te pedimos que nos libres de todos los males, sobre todo nuestra pereza espiritual, nos concedas la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y con tu palabra, dales la paz y la unidad, tú que si reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz, dénse la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios 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 Dichos los invitados a la mesa del Señor. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Hacer que los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. Los que van a comunicar, por favor, los demás se pueden sentar. A la Santa Cruz, también. Bueno, oraciones y más oraciones. Tengo aquí, les leí, les hice esta oración a mis hermanos allí en su fiesta, que tal vez algunos de ustedes no lo conocen. O a lo mejor sí, es bonita esta oración a San Isidro. El orador, su apellido, pero ¿verdad? San Isidro, mejor, nada más. Dice así, Señor, te rogamos que protejas a los agricultores en sus labores. Cuídalos de todo accidente en su jornada diaria. Y dales la lluvia necesaria para que la tierra produzca abundantes frutos. Pues solo así obtendrán grandes cosechas en calidad y cantidad. Te pedimos que su trabajo sea valorado y remunerado con un precio justo para que no vivan preocupados por el sustento de sus familias y el mantenimiento de sus animales que les sirven para trabajar la tierra. Dales, Señor, buena salud, ánimo y las fuerzas necesarias para salir al frente en este duro trabajo. Esto te lo pedimos para la identificación de San Isidro, el santo patrono de los agricultores. Amén. Bueno. Al terminar la misa me dijeron, Padre, ahí le encargamos esa oración. ¿Sí? ¿Cómo no? Para que se la prenda ya para el próximo año. ¿Verdad? Bueno, pues esta oración que nos invita también. A sembrar también la semilla del amor, de la paz. Y del trabajo. ¿Sí? La semilla también de la fe. Hay que sembrarla cumpliendo, como decía ahorita, nuestros deberes y obligaciones. Como cristianos, de veras. Los quiero ver más sanmisa. Los quiero ver más convulgar. ¿Verdad? Bueno, yo no. Dios. ¿Verdad? Y el santo que estamos celebrando hoy. Así, alabaremos y le explicaremos a nuestro Padre. Bien. Vamos, después de esta oración, a bendecir esta agua y esta semilla que han traído algunos. De pie. Oremos. Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, santifiquen nuestras mentes y nuestros corazones, para que merezcamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Primero haré una oración para el agua y después las semillas que se van a sembrar. Dios Todopoderoso, que es la fuente y el principio del agua y del espíritu, digna también decir esta agua que vamos a utilizar con fe. Para implorar el perdón de los pecados. Y todo lo que se ha rociado, ayúdalos a librarnos de todas las sentaciones del maligno. Y tú que viste y reinas por los siglos de los siglos, anda. Hay bendiciones para semillas que maduren, semillas para sembrar, como es lo que traen aquí. Nuestro auxilio está en nombre del Señor. Que hizo el Señor en la tierra. Que produjo la tierra hierbas de semillas. Y vio Dios que estaba bien. El Señor esté con ustedes. Oremos. Te pedimos, Señor, que bendigas estas semillas. Fortalécelas con una suave brisa y confortante. Fecúndalas con el rocío del cielo y haz que lleguen sin daño alguno a su plena madurez para utilidad del alma y del cuerpo de tus hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decían a ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, como lo hizo San Isidro Labrador. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Tenga buena tarde. Igualmente. Nada más les aviso a las poquitas personas que van a misa en la mañana, que no va a haber en la mañana, mañana en la mañana, hasta en la tarde. Lo que va a ser mañana y el miércoles, en la tarde. Sí, por favor. Es que a veces se levantan temprano y hay unos que no oyen las llamadas. Bueno, entonces, que tengan en cuenta esas personas que suelen ir. Gracias. 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 Felicidad bueno pues ya se finalizó aquí la misa aquí de la santa cruz del barrio de la cruz pues los invitamos amigos a seguir este bonito vídeo mirándolo a ver por aquí nos encontramos con la señora Charo Aguirre que quiere enviar unos saluditos quiero mandar un saludo para Francisco Tomás Álvarez Aguirre y para para Erick Álvarez Aguirre y para mi nietos, Alex y Lupita y Marielin, ellos miran estos videos y les quiero decir que los quiero mucho y a todos mis cuñados, a todos mis hermanos y a todos los que miran estos videos. Bueno, por ahí invítenlos a que vengan por ahí otro año a acompañarla aquí a ver la danza. Los invitamos a que vengan a ver la danza, a pasarse un rato agradable, a comerse un elote, un helado, unas enchiladas ricas. Bueno, usted también aquí. Muchas gracias señora Charito. A ver, por acá la señora Juana. ¿Por qué nos manda salud? Saludes para Marielena. Saludes para Marielena y Juanis, Roselia, toda mi familia por ahí a lejos. También le mando saludos a Giovanna Gutiérrez, que esté bien, estamos bien por acá. Para mi hijo José Manuel Escobedo y Verónica Gas Vázquez. Para todos los diayas, que estén bien y estamos aquí bien en la danza. Bueno, muchas gracias señora Juanita. Por aquí tenemos también a la señora Sara Galván, por ahí que quiere enviar unos saluditos. Para todos los danzantes que andan bailando con la danza y para todas las personas que nos ven aquí en México y en Estados Unidos, para mi hermana Elvira, para mis hijos en Texas, para mi hijo Armando en California, para todos ellos les mandamos un salud. Master Marielena y charlatan. Mi hijo Armando. Mi Hermano de es una babilla de mentira de las de las meros. Tu caballo pria odio catópolis. Manos y el peñuel de lav Brotherisha Narayan. Lui es su ecaUC y el huevo de mal dinheiro. Peroämä que no te deslambucaje es. Gracias por ver el video. 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 Que son las enchiladas. Gracias.